Cuando la sangre se una, la herida es de todas. Cuando la sangre se una, la herida es de todas. Ante el feminicidio de Carolina Guzmán, quien fue vilmente asesinada en nuestro municipio, Sector San Agustín, el pasado 15 de marzo. Estamos aquí para manifestarle a sus familiares nuestras más sentidas condolencias. Decirles que a la comunidad soposeña le ha dolido profundamente el feminicidio de Carolina Guzmán, a la cual la mayoría de nosotros no conocimos personalmente, pero cuyo asesinato nos ha conmovido y ha tocado las fibras más profundas de nuestro corazón. Desde todo punto de vista se repudia el maltrato intrafamiliar y en especial este tipo de actos que vienen vinculando esencialmente a la mujer. No más maltrato, no más maltrato. Las mujeres deben de respetarse y quererse por siempre. Un mensaje de solidaridad a todas las mujeres que sean maltratadas, que por favor denuncien, física o verbalmente denuncien. Denuncien, por favor. Hacerles una invitación muy especial para que cuando elijamos a nuestros representantes, ya sea al Senado, a la Cámara y los diferentes entes, sepamos a quién vamos a elegir que realmente defiendan nuestros derechos. Que tengan un proyecto claro sobre endurecer las penas para los victimarios y que no siempre salgan favorecidos ellos y las víctimas seamos nosotras las mujeres. No da la violencia contra la mujer, ni física, ni sexual, ni psicológica. Hoy estamos acá elevando una voz de protesta y también queremos invitar a todas nuestras oposeñas que sean víctimas de este flagelo a denunciar, porque es importante que estos casos no se queden impunes. En la noche de hoy quiero enviar un mensaje muy especial a toda la comunidad oposeña para que nos unamos y nos sigamos permitiendo un abuso contra la mujer. El maltrato contra la mujer debería estar totalmente prohibido y repudiado no solo en el municipio, sino en el país y en el mundo. Quiero enviar un abrazo fraternal a todas las mujeres del municipio de Sopó y a todas las mujeres de Colombia. Fuerza, todas. Una mujer más victimizada en Sopó ¡Acogerme! ¡Acogerme! Gracias.